hola qué tal amigas y amigos cómo están espero que todos estén muy pero muy bien y quienes habla tsunami en este pequeño caso en este pequeño momento les voy a mostrar una de las plataformas que le podemos sacar mucho beneficio y podemos comenzar a partir de 21 dólares y puede ganar muchos beneficios porque porque tiene un sistema binario de hasta 20 niveles de referencia y eso le va a hacer a todos ustedes a ganar mucho pero mucho dinero ok y bueno estamos hablando de 21 billón dólar una plataforma bueno en este caso no es plataforma es un sistema descentralizado que ha llegado para quedarse y es un sistema que tiene el 0% a que nos estafen nuestro dinero y lo bueno de esto es que podemos ganar mucho dinero y es una plataforma a largo plazo pero que le podemos sacar mucho dinero en el sistema o en el derrame de la membresía no sé cómo se llama eso el derrame binario no en el sistema binario así se le llama vale en esta pequeña ocasión ustedes simplemente cuando entren al link que les dejaré en la descripción los voy a mostrar este link ustedes lo pueden copiar lo pueden copiar que sería el link referencial mío que bueno le decir más o menos cómo es verdad simplemente lo que tienes que hacer es copiar ese link acá se los voy a mostrar ese link ustedes lo van a copiar y lo van a pegar en metamax sea en metamax sea en tronlin o sea en su navegador cuando ustedes le den clic a ese link verdad se les va a abrir su meta más y van a aceptar lo que es la firma o la firma al contrato vale viene siendo algo como por ejemplo cuando como le voy a enseñar aquí aquí lo voy a enseñar para que ustedes vean cómo sería al ustedes darle clic allí vean aquí la nada clic automáticamente se les va a abrir lo que es el aplicativo vale y se le va a abrir su meta max así exactamente se les va a abrir su meta más esto lo estamos hablando de nuestro navegador ustedes lo que tienen que darle siguiente siguiente pero tienen que estar conectado a qué red tienen que estar conectado a la red de bnb smart chain esa parte es muy importante demasiado importante tienen que buscar la red de bnb en este caso de la red de mati ustedes tienen que buscar la red de bnb aquí verdad bueno en este caso sale así porque es primera vez que lo que abro esto aquí pero ustedes tienen que buscar la red de bnb si ustedes no les aparece la red de bnb ustedes le van acá donde dice agregar red verdad tienen que agregar también su meta max a lo que sería su explorador de preferencia sea en este caso mira aquí tengo break tengo pera main y tengo chrome y tengo aproxima y tengo también este que sería el de cripto tap no vale agregar la red como pueden observar aquí está la red de bnb smart chain y le damos a aceptar vale ahí estamos en la red de bnb vale está la parte fundamental lo primero que tienen que hacer ustedes es estar conectado a la red de bnb vale aquí ya estaríamos conectado como pueden observar aquí no estamos conectados a la red porque porque todavía no lo hicimos o sea lo hicimos a través de bnb es muy importante que primero y antes que nada se conecten a su meta max a su red de bnb verdad después que se conecten a su red de bnb ahí si pueden cargar o recargar lo que sería el aplicativo ya ahí estamos conectados a lo que sería la red de bnb recargamos la plataforma y ahora si le dan a siguiente 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 y así sucesivamente vale en este momento con ustedes le den a siguiente ya se les va a conectar a través de su misma cuenta bueno nos vamos a la cuenta para que ustedes vean que estamos en este caso en mi cuenta en sí y les va a decir que están conectados a través de la red en sí perfecto ya como ustedes estén conectados se van a dar cuenta que aquí les va a aparecer su terminal de la de la wall en la que ustedes están operando no vale una de las cosas que nosotros tenemos que hacer aquí ahora es conectarnos a través de nuestro binance para hacer lo que es la inversión primero y antes que nada vean lo que van a hacer porque éste le voy a enseñar cómo ustedes tienen que hacer la la inversión en el aplicativo lo enseñar prácticamente todo desde cero para aquellas personas que no entienden estamos en nuestro meta max esta parte es muy importante vale aquí copiamos lo que es la dirección de nuestro meta más recuerden que la dirección de meta max es la misma dirección para todos los cripto activos para todos los cripto activos así que no se preocupen dinero que ustedes envíen allí a través de la misma red de 3.0 les va a llegar así que no hay problema alguno sobre ello entonces nos vamos ahora a lo que sería nuestra cuenta de binance vale ahora en su cuenta de binance buscan binance en este caso voy a entrar a binance para que ustedes vean cómo es la funcionabilidad y lo fácil que es vale aquí estamos en nuestra cuenta de binance vamos a lo guiarnos ahora a binance para que ustedes vean cómo sería todo el proceso en este caso ya entra la binance aquí acepto la captcha hago todo prácticamente rápido lo más rápido posible le vamos a verificar verdad ponemos lo que es la contraseña entramos ponemos nuestro autentificador que nos va a pedir el aplicativo prácticamente no estoy evadiendo ningún paso ni omitiendo ningún paso vale aquí ponemos el autentificador de su teléfono móvil ponemos autentificador listo ahora pegamos lo que es la cuestión aquí vale en este caso sería binance vale binance sería 9 48 666 perfecto ahora entramos a lo que sería la cuenta de binance para ustedes hacer lo que son las inversiones hay muchas formas de hacerla vale ustedes le van a cannes dice wii draft verdad teniendo ya dinero ya sea bnb o sea que sé yo que tienen usdt verdad lo que tienen que hacer aquí es buscar la red en la cual ustedes van a hacer la inversión supongamos en este ejemplo voy a mostrar para que ustedes vean cómo sería todo el proceso lo voy a hacer en este caso por la red de bnb voy aquí a poner lo que sería la dirección de bnb recuerden de marcha y de la red de bnb smart chain voy a copiarlo y le doy sí ok estoy seguro perfecto quiero enviar en este caso 20 dólares aproximadamente aquí por ejemplo 0 coma qué sé yo 02 para ver cuántos son 0.02 que no sé cuántos serían eso sí no me acuerdo muy bien tendrán que buscar una calculadora para que ustedes vean cuántos el cuánto sería el dinero pero en este caso ya enviar 0.03 por ejemplo 03 esto es un ejemplo simplemente que no sé cuánto sería en dólares vale usted tiene que sacar la calculadora pueden hacerlo a través de la calculadora y le vamos a dar a wii draft vale vamos a confirmar perfecto este dinero se va a enviar allá lo que sería la cuartelada de bnb vamos a confirmar y ponemos el autenticador ponemos aquí el autenticador primero y antes que nada como siempre vale pues aquí está el correo vamos a recibido y aquí vamos a buscar el código de binance van a copiar ese código y lo van a pegar en el binance vale aquí tenemos binance me dirás requer ponemos el código copiamos y lo pegamos vale así también lo pueden hacer a través de binance lo pueden hacer a través de otras wallets como por ejemplo ok x o cualquiera de ellas el mismo es el mismo proceso para que ustedes lo hagan vale en este caso yo estoy dando simplemente un ejemplo recuerden que son tienen que tener dinero en bnb para ustedes hacer sus transferencias y tienen que tener dinero en usb para hacer lo que sería la inversión vale por ejemplo ya estamos en nuestra cuenta de de metamax aquí tenemos la cuenta de metamax aquí nos dice que tenemos ya 17 usb verdad claro en este caso estoy dando ejemplo porque ya yo lo hice vale aquí tenemos la parte en la parte donde dice intercambio vean aquí tenemos la parte intercambio ustedes van a intercambiar una porción de lo que ustedes enviaron en bnb y lo van a intercambiar a usdt vale en este caso yo tengo aquí bsc usdt cuánto va a intercambiar yo quiero intercambiar el saldo que tengo a continuación de cero punto ahí nos va a decir cuál es el saldo que tenemos que cambiar aquí le vamos a decir cuánto nosotros queremos intercambiar por ejemplo para que queden esto es un ejemplo simplemente es para que ustedes más o menos entiendan 0.001 esto es un ejemplo para que ustedes vean que sería aproximadamente 38 centavos vamos a intercambiar verdad procesamos la cuestión y listo ya ustedes tienen que intercambiar tienen que enviar todo el dinero ponte que envíen 30 bnb 30 bnb a su cartera de de metamax verdad los 30 bnb no sea 30 dólares en bnb verdad ya hicimos ya lo que fue el intercambio vale como pueden observar ahora vamos a la cuenta principal la cuenta principal ahora nos va a decir lo que tenemos en nuestro balance tenemos ya hicimos el intercambio de de usdt verdad a de bnb a usdt ahora supongamos que nosotros somos nuevos y no sabemos nada no tenemos no se nos va a reflejar lo que sería la dirección de usdt en nuestro meta más porque porque no hemos agregado la dirección del contrato como ustedes agregan la dirección del contrato pues ustedes yo lo voy a dejar en este caso lo voy a dejar en la descripción verdad la dirección del contrato o la dirección del contrato del toque para que ustedes lo copien y lo puedan pegar vale en este caso aquí me aparece que tengo la dirección del contrato pero creo que aquí no lo tengo para ver si aquí lo tengo vamos a verificar que yo sé que en una de estas no lo tengo porque para eso estoy creando este vídeo para explicarlo de la mejor manera posible vale si no vamos aquí en la parte de toque vean que aquí no está el contrato de us a aquí si esta veces usd de aquí está pero en lo que sería escrito está no está si no vamos aquí en la parte está vean que aquí no va a estar lo que sería el contrato de usdt está bnb pero más nada vamos a la que dice importar toque ponemos la dirección del contrato le vamos a dar a siguiente nos va a decir cuántos toques tenemos allí vamos a la siguiente y como pueden observar tenemos 21 le vamos a dar importar el toque o el contrato del toque se lo voy a dejar también en la descripción del vídeo para que ustedes no tengan ningún problema al verlo a reflejarlo pero si no lo agregan no importa lo importante es que ustedes vean que está su balance allí no vale espero que hasta el momento todos estén bastante claro ahora vamos a hacer la inversión en lo que sería el aplicativo para que ustedes vean cómo se hace la inversión en el aplicativo sin problema alguno después que ustedes estén conectados a su red vean aquí que verifiquen que estén conectados esta parte vamos ahora a invertir 21 dólares en el aplicativo tenemos 21 dólares aquí precio bill este es el precio del bill este precio de bill es de una también un contrato inteligente que es de una criptomoneda de ellos vale en este caso yo quiero como invertir los 22 21 dólares en bill vale vamos ahora a darle donde dice invertir perfecto vamos a ver aquí invertir y se nos va a abrir nuevamente lo que es la cartera de metamask vale estamos invirtiendo el dinero en este caso a la red el mínimo de inversión por eso llaman 21 mil dólares es de 21 dólares la tasa de fish es de 0.84 centavos en dólar vamos a confirmar perfecto aquí se va a cargar lo que es la plataforma y le va a agregar el dinero a su balance ahora vamos a explicarle un poquito más adelante verdad debo de recalcar que este 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 proyecto ya lleva un año y 24 días o sea que es un proyecto que puede demorar muchos años vale y como pueden observar ahora nos va a decir que tenemos aquí un total de depósito ya ahora si tenemos lo que sería el total de depósito aquí vamos aquí en esta parte va a aparecer el total de dos bonos y aquí el total de las reinversiones que ustedes hagan en el aplicativo ahora el balance aquí les va a aparecer el balance de todas sus ganancias que es ustedes lo van viendo día a día día a día ustedes van viendo que este balance va aumentando que ustedes van a ganar el cero punto el 0.5 diario de este de estos 21 dólares que acabaron de invertir pero ven aquí no está la mejor parte de lo que sería esto no en esta parte donde dice progreso verdad progreso aquí ustedes van a ver lo que hemos progresado el progreso está hasta un 400 por ciento que ustedes pueden ganar con esa inversión e incluso más verdad porque ustedes pueden hacer interés compuesto a diario y pueden obtener muchos más beneficios entonces también de las inversiones y las reinversiones que ustedes hagan vale en este caso ya hice la inversión son 21 dólares el mínimo de retiro en el aplicativo es de un dólar o sea que a partir de un dólar ustedes pueden cobrar sin problema alguno así que eso también está bastante genial vale el manjar de todo esto está en las líneas de referencia en nuestros referidos allí es donde nosotros vamos a buscar los referidos en esta parte es la parte más importante porque porque tiene 20 niveles de referidos y en cada uno de ellos en el primer nivel de referencia ustedes van a ganar un 20% en el segundo nivel van a ganar un 8% y así sucesivamente hasta abajo hasta llevar hasta un 1% dependiendo también del nivel de referencia que ustedes tengan como el proceso de verificación aquí como que yo le veo el manjar como que yo le veo la pasta este proyecto de la siguiente forma supongamos que esta persona verdad invirtió diez mil dólares de esos diez mil dólares el va a obtener un beneficio mensualmente de aproximadamente mil quinientos dólares mensuales y de esos mil quinientos dólares tú vas a ganar un 20% durante 400 días aproximadamente o durante un año y medio dos años no sé 400 días más o menos entonces vas a ganar ese porcentaje todos los días hasta que se le vence el contrato esa persona y así sucesivamente va a ser en 20 niveles de referencia aquí este sistema está hecho para aquellas personas que quieran construir un beneficio a futuro no estar para hacerse rico de la noche a la mañana si no es un sistema que le podemos sacar mucho beneficio y más con este sistema binario que tiene este sistema entonces esa parte es muy importante para que ustedes lo sepan que es aquí a donde vengo yo que por esto es que me estoy motivando a invertir 21 dólares vale con esos 21 dólar puedo hacer mucho más puedo hacer reinversiones puedo de hecho invertir más puedo invertir dos mil dólares puedo invertir un poquito más por eso que este sistema está hecho más que todo para aquellas personas que vienen de tener muchos golpes en la vida con las plataformas estafa entonces para eso fue creado 21 billones dólares entonces hasta este punto espero que todos estén claros ya aquí todos los días vamos a tener beneficios como les dije lo bueno de esto que ustedes pueden cobrar verdad a partir de un dólar la idea es dejarlo allí cobren mensualmente cobre cada vez que ustedes quieran si ustedes la gana cobrar diariamente ustedes pueden cobrar diariamente pero bueno también tiene un sistema bastante bueno que es que le dije yo de los miembros tenemos aquí donde dice continuo we draft aquí pues como pueden observar nos dice que pueden cobrarnos hasta un 15 por ciento dependiendo de los días por ejemplo esta parte de aquí donde nos dice el sistema we draft continuo va cargando y va haciendo cada vez si ustedes cobran todos los días el sistema pues le va a cobrar un porcentaje mayor un porcentaje mayor vale en este caso lo cobro porque no tengo para cobrar pero ya tenemos los we draft extra información de marques recompensas complete we draft en el sistema automático en esta parte si no lo entiendo esto si no lo entiendo no sé si a lo mejor te dan we draft más a nuestra y tenemos la parte de reinversiones como ustedes aquí a reinvertir puesto va a permitir que nosotros podamos reinvertir nuestro balance pero como no tenemos dinero en nuestro balance no podemos reinvertirlo por ejemplo ustedes tienen aquí 10 dólares y le haga reinvertir se va a reinvertir el contrato se va a reinvertir más verdad y si tenemos aquí el sistema de we draft extra como que no sé esa parte si no lo entiendo mucho pero bueno ya ustedes más o menos entenderán cómo sería el beneficio de esta plataforma vale como le dije aquí el manjar lo vamos a sacar nosotros en el sistema de referencia aquí es nosotros vamos a sacar el sistema de referencia ahora bien ya que nosotros registremos en el aplicativo como nosotros hacemos como nosotros hacemos ahora para nosotros buscar nuestro enlace de referencia porque es la pregunta que todos todos se van a hacer le dan aquí a donde dice copy your line link de referencia y ahí está lo que ya su enlace de referencia aquí está o simplemente pueden cortar esto aquí y pegar la cartera de nuestro binance allí la copian la cartera la dirección de la billetera y la pegan aquí ese va a ser su número de enlace de referencia la dirección de su meta más o la dirección de su tron link otro iguales vale o la dirección de que se desayuncia para lo que ustedes quieren usar en este caso yo lo sé de la computadora para explicarle de una forma más compleja espero que haya entendido todo el vídeo y bueno nos vamos a ver en el próximo vídeo ya hicimos el primer depósito de 21 dólares vamos a esperar ahora vamos a esperar un mes verdad para ir para enseñarle a todos ustedes de cómo nosotros vamos a hacer nuestros cobros aquí en el aplicativo para que ustedes vean lo fácil que es ganar dinero en este aplicativo y lo importante es que no tiene ni riesgo invertir entonces estamos poniendo a trabajar nuestro dinero verdad con una plataforma descentralizada que está libre porque esto no es una plataforma les explico porque una plataforma porque no hay personas no tienes que esperar 20 30 días para que te paguen sino que te pagan automáticamente entonces es un sistema que está automatizado ya creado simplemente los programadores son aquellos que pueden meter mano aquí más nadie entonces muchachos yo sin más nada que decir espero que este vídeo les haya gustado los invito a todos ustedes a que se suscriban al canal y bueno este sé que 21 dólares va a demorar mucho tiempo va a demorar mucho tiempo y ustedes se van a dar cuenta a través de los meses para que ustedes observen que cómo vamos a ir creciendo cómo vamos a ir creciendo con este proyecto que está bastante bueno y que me parece bastante factible porque es para el crecimiento de nuestro futuro prácticamente no entonces eso es lo que yo quiero en este caso empiezo con 21 dólares pero vamos a ver en seis meses cuánto yo tengo invertido aquí porque ustedes saben que yo empiezo poquito y voy aumentando voy ganando beneficios a diario y ustedes me van a ayudar a eso así que nos vemos en un próximo vídeo espero te haya gustado recuerda comentar compartir y suscribirte al canal bye bye hasta la próxima y